Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a través de mi medio Muchísimas gracias a todas las personas que se van a empezar por supuesto ya en estos momentos a conectar Gracias a todos los que por ahí me van a empezar a escuchar y ver Bueno, vamos a compartir por favor porque esta noticia que me acaban de dar está genial, es buenísima y les va a encantar Así es que por favor, por favor vamos a compartir, vamos a compartir lo más que podamos esta transmisión Ya que bueno, pues les voy a decir de qué se trata en unos momentos más Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando ya en estos momentos a la página de Michelle Trujillo Una servidora por supuesto, gracias, muchas gracias Oigan, ahora ya salgo muy guapa, antes salía todo así achochada pero ya no, no más Ahora, muy perra No, bien, bueno, pues ahora tengo más tiempo Ahora tengo un poquito de más tiempo y creo que ustedes también se merecen que me arregle yo un poquito más Este, me voy a poner otra peluquita así como rubia pero no me gustó como se me veía el tono y aparte estaba más chiquita Entonces aguantenme tantito y voy a ir cambiando de look muy seguidamente Saludos, gracias, gracias, gracias Me da muchísimo gusto que estén aquí todos compartiendo Gracias a la gente que me saluda Alice Torres, me dice hola Michelle Alexe, gracias Recuerden que no veo muy bien de un ojo Entonces me cuesta mucho trabajo De verdad, mucho trabajo leer los comentarios Por eso a veces me acerco Recuerden que estoy pues aún todavía mal de mi ojito Pero ahí vamos Gracias, dice que hermosa Ernest Santana Ay, mi novio Un saludo, un beso, abrazos hasta Colima, mi amor Un abrazote para ti Con mucho cariño Ya sabes que es desmadre Saludos Angie Flores A Virginia Longoria Vamos a compartir Compartan, por favor, compartan Saludos a todos Muchas gracias Bienvenidos Buenas tardes Oigan Bueno pues Han pasado las elecciones Y todos nos preguntamos ¿Qué sigue, no? Es importante saber ¿Qué sigue? Porque Pues las causas Las luchas sociales Encabezadas por distintos frentes y organismos A nivel nacional Tal es el caso del Frente Nacional Obradorista Pues va a tomar un nuevo rumbo Obviamente que nosotros Seguimos pidiendo El juicio político A Lorenzo Córdoba Lo vamos a exigir Y es más A la próxima Cámara de Diputados Y esto tiene que ver con la noticia que les voy a dar Entonces Ojalá que me puedan por favor compartir Compártanme Por favor Esta transmisión es importantísimo Y bueno Vamos a ver Si en unos momentos más Se puede conectar por ahí Mi hermano Armando Monter Que nos eche una llamadita Y si no Bueno pues yo les doy Ahorita la noticia Sergio Delgado Saludos Gracias Héctor Eligio Gracias Lorena Zambrano Gracias Viviana Rolón Gracias Oigan Vamos antes de que les de yo la noticia De lo que se trata Me gustaría mucho Escuchar algunas opiniones Y esto lo digo con mucho respeto ¿No? Porque Hay por ahí dos o tres personas Que toman de manera personal La crítica Que le están haciendo Muchas personas Entre ellas me incluyo yo Al camarada Campechaniando Porque obviamente Laida Sanzores Ganó en Campeche No ganó su candidato Que era Eliseo Hernández Algo así Este No ganó Entonces ahora De nueva cuenta Campechaniando Pues vuelve a retomar Si El apoyo A Andrés Manuel López Obrador A la 4T Pero si nos deja Un sabor de boca Agridulce Y esto lo quiero decir Con mucho respeto Y lo quiero decir Con mucho cariño Porque durante mucho tiempo Ha mostrado Entre comillas Hasta que la cagó Este apoyo A la 4T ¿Sí? Y ahora nos deja A quienes apoyamos De manera incondicional Al presidente Andrés Manuel López Obrador Pues ese saborcito De boca Agridulce Raro Rancio Que no termina De convencer Ahora Creerle del todo Que sea 100% Obradorista Porque atentó Contra el proyecto De nación del presidente Porque ustedes saben Que pues el presidente No va a trabajar Igual con Movimiento Ciudadano Que con Morena Que es un partido Que lo llevó A la presidencia De la república Entonces es un poco Extraño Es un poco raro Sin embargo Bueno Alguien por ahí dijo Se equivocó Y todos Y todos cometemos errores Claro que todos Cometemos errores Este Aquí lo importante Es ser un poquito Más humilde Por lo menos Reconocer que la cagaste Porque todavía Salir a decir No me fue tan mal De perder casi 100 mil seguidores Pues creo que es Mucha soberbia Esto lo digo Con respeto Por favor Sin nada personal No tengo por qué decir Nada personal Ni tengo nada en contra De campechaneando Pero si Deja un sabor De boca Rara Extraño O sea A mi parecer Ok Ya lo demás Bueno A ver dice Dice Laida Sansores Es una guerrera De la 4T Jamás Iba a darle la espalda Ahí está O sea Es que yo también Veía eso ¿Me entiendes? Vamos a compartir Por favor Compartan la transmisión Y bueno También quiero leer Sus preguntas Saludos hasta Kansas Gracias a Bella Martínez Muchas Abelia Ruth Vanessa Dice Oye en Jalisco Nos fue super mal Por J.Col Algo así Dice Si pero no vale Que la regó Como fundadora Me desilusionó Necesito saber bien La información Esa J.Col ha sido una mujer Que ha trabajado mucho Y le ha aportado mucho A la 4T Realmente siento Que J.Col Fue una de las culpables También de que el presidente Tuviera La El número de votación Que tuvo La vez pasada En el 2018 Porque J.Col Fue contundente También al momento De responder al preanismo Pero bueno Hay distintos gustos Saludos hasta Utah Dice Saludame hermosa Sandra Saludos Lourdes Facio Gracias Josefina Vázquez Ari Meléndez Es que acuérdense Que no veo muy bien De mi ojo Gracias Saludos Este Entonces miren No se como vean ustedes Esa situación Y yo se los digo Por experiencia propia Por favor Compártanme Todos los que están ahí Denle por favor En compartir En páginas Vamos a seguir hablando Un poquito De todo lo que pasó Lo que ha pasado Y lo que está pasando Este Pero miren Les iba yo a comentar algo Por eso puse una publicación Acerca de la lealtad Escuchenme esto Yo ahora en las votaciones Ahora que pasó Un tío mío Hermano de mi papá Que por cierto Quiero mucho Y lo admiro mucho La verdad Mi tío Víctor Lo quiere un chingo Y nos llevamos muy bien Mi tío Víctor y yo Y mi tío Víctor Fue candidato Del PRI A la presidencia municipal De mi municipio O sea Ustedes imagínense Mi tío El hermano de mi papá Pudiéndome haber valido madre Y decir Pues la familia primero Y a chingar a su madre Mis ideales Mis convicciones La patria ¿Cómo me hubiera visto yo Haberle ido a levantar la mano A mi tío? ¿Cómo me hubiera visto? Y estamos hablando De mi tío No estamos hablando Del gran amigo Como dijo Campechaneando ¿Qué era? Que por cierto lo desmintió En el pleno cierre De campaña Delante de miles De personas Diciendo Yo ni lo conocía Por ahí lo mandé A traer Y ahí lo vi Que venía con una camarita Como Ciro Peraloca Encima lo humilla Poniéndole un adjetivo Un sobrenombre Que no necesita Campechaneando Campechaneando Es campechaneando Pero de que le pagaron Le pagaron Tan le pagaron Que ahí está Facundo Saliendo a mandar a la verga A todos esos artistochos Pedorros Y esos influencers Yo no sé por qué O sea ¿Qué tipo de gente Hace influencers Por ejemplo A los de Acapulco Shore ¿Qué pedo Con la sociedad mexicana? ¿Qué pedo? Un programa Donde se denosta A la mujer Donde solamente Entran las mujeres Para tener sexo Para cambiar de pareja Ahí Para que las cámaras Los graben en vivo Teniendo relaciones No me espanto De la verga Ni me abrazo De los huevos Porque yo sé Y conozco de todo eso Por supuesto Decía mi madre Todos ¿Sí? Pero oye Hay momentos y tiempos Y luego le pagan A este tipo de influencers Para hacer un Llamado Político ¿Qué saben de política Si lo único que saben Es de borrachera Y cogedera? Principalmente Este tipo de personajes Que ya salió por ahí Una tipa A decir Que la disculparan Que la disculparan Que le dieron Diez mil pesos Diez mil pesos Güey ¿Cómo te quemas Por diez mil pesos? Cuando si se supone Que estás generando Ganancias en las redes sociales Ya sea de YouTube De TikTok De lo que tú quieras No necesitas Pinches diez mil pesos Oye O sea Y así hubiera visto Y así hubieran sido Dos millones Como los que le ofrecieron A Facundo La vez pasada El pan En las elecciones Del dos mil dieciocho Para que Apoyara a Ricardo Anaya Así hubieran sido Dos millones de pesos Se ven tan mal Se ven tan mal Como aquel muerto De hambre Cínico Vendepatrias Que se vende Por trescientos pesos O quinientos pesos Su pinche voto Porque no me digan Que no Todos esos artistas A los que Facundo Ayer mandó Literalmente a la verga No me digan Que no Cobraron su billete Esta pendeja Influencer Porque Porque le pagaron Diez mil pesos Porque la estúpida Todavía sale a decir Discúlpeme Porque yo no sé Nada de política Precisamente por eso Tenemos el país Que tenemos Porque personajes Como esos Son influencers O sea Imagínate tú Hacer influencer De este tipo De pendejos Si Vendidos Sin convicciones Sin ideales Que lo único Que les importa Son sus intereses Personales Y ni siquiera Les importa En lo más Mínimo Y absoluto Lo que tú O yo digamos Tan no les importa Que van y cogen En vivo Y hablo por los De Acapulco Shore Y luego También por ejemplo Se presta A Landa Landa García Un 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 actor O no sé Que conductor Que de TV Azteca Brinca Televisa Y luego también A Sherlyn Sherlyn que ya está Pasada de moda Que luego creo que La acusaron de hacer Brujería a un hombre Para que reconociera Que si era el papá O que O sea En serio En serio No estarían mejor Ustedes colocados En lo que saben hacer Muy bien Que es el show El espectáculo El desmadre Pero venderse así De la manera En la que se vendieron Artistas Futbolistas Bueno que bueno Que la gente Mandó a chingar A su madre Alfredo Adame Porque lo más cabrón Que hubiera sido Era que un tipo Como él Hubiera llegado A representar A representar a quien Digo Al mismo pueblo Al que le mienta A la madre Pues es imposible Hay que ser más serios Creo que estas elecciones Nos demostraron El circo Que es la política mexicana Y debemos cambiarla Tenemos el compromiso De cambiarla Porque no queda aquí No queda en que ya ganamos La mayoría Aunque haya salido Desvergonzado Cínico Alito A decir Que el PRI Creció Que el PAN Ganó alcaldías En la ciudad de México Claro Con toda la guerra sucia Echándole la culpa A Morena Del accidente Del metro Pues les vino Como anillo al dedo No me digan Que no Si Pero digo De 8 alcaldías A 11 gobernaturas Pues no hay punto De comparación Ni siquiera En el porcentaje De votación Pero ellos Se niegan Wey Se niegan Se niegan A decir Que perdieron Aunque son Unos viles Perdedores Si Vi también salir Ahorita Hace poco En un programa Compartan Compartan Por favor Les pido Que compartan Vi salir Este También a Niurka Marcos Niurka Marcos Que es una cubana Ya nacionalizada Mexicana Que tiene todo el derecho También de opinar Pero también nosotros Tenemos todo el derecho De De contestar Digo no porque sea Niurka me voy a quedar Callada Y menos yo O sea Jamaica Dijo la horchata Pero resulta Que sale Niurka A defender a su hija Que por cierto También Esta Que no es hija De Juan Osorio No sabemos De quien es allá En Yucatán Cuando anduvo Este De Vedet Sale a defender A Romina Porque dice Que Que nosotros Que le pagamos Que quienes somos Para meternos En su vida Bueno Pues hay que decirle A la cubana Que de todos los años Que tiene aquí Este Actuando y puteando En el país Pues que nada más Se entere Que le pagaron A su hija De los impuestos De los mexicanos Porque los partidos Políticos De eso sobreviven No se si lo sepa Pero pues como anda Tan metida En la putería Que pues a que horas Va a tener tiempo La señora De ponerse a analizar Un poquito Como está la vida Pública del país Entonces Viven del espectáculo Y todavía se quejan Porque los critiquemos Chinguen a su madre Con todas sus letras A mi me vale madre Si es Niurka Si es Piturka Petarca Chingas a tu madre Aquí respetas Y punto Y no estamos hablando De que no eres Extranjera Que no 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 Eres mexicana Nacionalizada Pero ajustate A las condiciones De las políticas Y de la vida Pública del país Y enséñaselo De paso a tu hija No pura putería Y desmadre Y sacadera de chichis Enséñale A respetar La voluntad del pueblo Y a que en una Veda electoral No puede estarse Vendiendo como Tlacuacha Si Por 10 mil 15 mil 20 mil Porque no creo Que los necesites Si Porque si te llenas El hocico De decir que tú Todo le diste Piurka Si Pues entonces Dale eso Para que no se queme así Y para que no la critiquen No creo que les hagan falta A ustedes Ni 100 mil pesos Ni 200 Ni 500 Tienen y mucho Suficiente Para no meterse En la vida pública Del país Y en cosas Que no saben Que no les corresponde Así de simple Sencillo Fácil Ok Mira Tan simple Y tan fácil Bueno Les mando saludos Vamos a compartir Sigamos compartiendo Paquita la del barrio También perdió en Veracruz Otra señora Que literalmente Pues hizo el quemón Hizo el ridículo En la política Creo que me dura más Una recarga de 20 pesos Que Paquita En la vida En la política Que bueno Que bueno Que la gente optó Por candidatos Con propuestas Por candidatos Que iban a legislar O que van a legislar Algo que de verdad Le va a generar Un aporte Un apoyo Al pueblo Yo Lo digo con mucho respeto Porque hay gente Que de repente Se molesta Porque uno hace comentarios Con todos los huevos Que nos caracterizan Porque yo no necesito Ni de perfiles falsos Ni de como nos llamaron O nos llamaban Los deremecos ¿No? Bots Bots Pues para ser bots Y ganaronse gobernaturas Pues estamos cabrones ¿No? Digo porque los bots No votan Pero ustedes sacan A votar Hasta los muertos Culeros Entonces sale Meco Cortés Por ejemplo Meco Cortés No es Marco Es Meco Cortés ¿Sí? Sí pues está todo Meco puñetas Sale Meco Cortés Ya saben Con el dúo de ratas El del PRD Y el del PRI Y luego se ven tan chistosos Meco Cortés Diciendo Que este Que ellos tienen La mayoría O sea yo no sé En qué país viven Yo creo en el Alicia En el de las maravillas Porque yo no entiendo Realmente No lo entiendo Cómo dicen que ganaron Y que ellos Incrementaron Su porcentaje Bueno pues La verdad que le den Gracias a Dios Y se inquen Que no los desaparecimos Porque el PRD Estuvo a centímetros Hacía centímetros De perder el registro Y vamos a encargarnos De que en las próximas Lo pierdan Son partidos Incoherentes No tienen lógica De ser La verdad Están Ahora Fíjense ustedes Cómo salen Ay no tienen madre El cinismo Por favor compartan No se quedó sin madre Cuando dice Michelle ¿Qué opinas De Samuel García? Ahorita te voy a decir Qué opino De Samuel García Oye ¿Qué cinismo El de estos Trío de Ratas apestosas Del PRIANRED Salir a decir Que salvaron El presupuesto Del país Que no le dejaron Por completo Este Ni libremente El presupuesto Al presidente Que era una locura ¿Cuándo se han preocupado Estos hijos De toda su rep? No O sea Por el presupuesto ¿Cuándo? Güey ¿Cómo sales a decir eso? ¿Qué no tienes un asesor Que te diga No la cagues Pendejo O sea Habla cosas Congruentes Coherentes Porque salir A decirme Ustedes Que les preocupa El presupuesto Del país Ay no Qué buen chiste Qué buen chiste Por eso lo hundieron Tanto Por eso se lo chingaban Por eso se lo robaban Por eso lo mandaban A Andorra O a Suiza Es que es de risa Es de risa La política Es un circo Entonces tenemos que Depurar ese circo ¿Si me entienden? Sacar A los animales Del circo Bueno no Los animalitos No tienen la culpa La neta A esta bola De corruptos Apestosos Oigan Gracias a toda la gente Que se está conectando Que están Este Vamos a hablar también De Samuel García Vamos a hablar del inútil Este De De Pedro Ferriz de Con Que también está calladito Parece que les comieron la lengua A los ratones De esta bola de pendejos Fíjense ustedes Que Jicotencal González Claudio Jicotencal González No pudo No pudo Quedarse con el presupuesto Porque él quería manejarlo Como ya saben ustedes Tipo Teletón Ya ven que nunca les pedíamos cuentas Nunca les pedimos cuentas De todos los miles de millones Y millones que lavaban Digo perdón Que donaban Al Teletón cada año Y el encargado oficial Para recibir los cheques De las empresas Unos chequezones Que hasta decía yo Ay tú cómo voy a llegar Con esto al banco Verdad Pero pues eran A más representación Entonces Unos chequezones Que agarraba el Jicotencal Ahí en vivo En vivo Y aquí está su donación Y cuando les pedimos O cuando un gobierno Los auditó Por ejemplo Porque según se llenan De aces Ya ven como Martito Azaguno De vamos México O cómo se llama Le ponen puro nombre pendejo ¿Sí? Pura mamada Puro egocentrismo Pura egolatría Hacia ellos mismos O sea ¿Qué pido con esa gente? Y creen que no nos damos cuenta ¿Sí? Personas que Que nos siguen Hasta el día de hoy Güey Hasta el día de hoy Al sol de hoy Y a esta hora Sigue gente ardida Diciéndole Amlo dictador Pero estuvo formada En la fila La estúpida idiota Que le llama Amlo dictador Ahí estuvo De manera libre Y democrática Votando Y dice que estamos En una dictadura ¿Con qué cara? ¿Con qué cara Nos llaman fanáticos? ¿O zombies? Si ustedes solamente Repiten lo que Escuchan y ven Son una bola De idiotas Con todo respeto Ya pónganse Serios Para que los tomemos Realmente en serio Porque si no La neta Ni cómo ayudarlos Sale Gracias a toda la gente Que me está compartiendo Me preguntaron ¿Qué opino de Samuel García? Mira Yo Con todo respeto Lo voy a decir Ay si lárgate A chingar a tu madre No sé quién dice aquí Que ya se aburrió Ay nadie te tiene a fuerza Estás aquí por pendejo Y porque quieres Esa gente Es la más estúpida Que yo he conocido En mi vida Porque sudan Calenturas ajenas Güey No mames Hay tantas cosas Que ver Deja tú que ver ¿Qué hacer? Y el pendejo No me soporta Y aquí me está viendo Vengas a tu madre Ay no Ridículo Bueno Me dicen que ¿Qué opino de Samuel García? Bueno Mi opinión de Samuel García A manera personal Es que es una persona Inexperta En todos los sentidos Porque como diputado Nunca hizo nada Como diputado Nunca hizo nada ¿Sí? Luego como senador Pues anduvo Haciendo campaña Para gobernador Y ahora pues Vamos a esperar Es así como Un juego del destino Al azar A ver qué tal Le va Nuevo León Porque Nuevo León Pasó de ser un estado Serio Chingón Un estado De progreso Un estado La verdad Eh Podemos llamarlo así Ícono de la economía A ser un estado Que ya está En decremento Precisamente Por el tipo De gobiernos Corruptos Que tiene Que ha tenido O sea Samuel García Es más de lo mismo Con todo respeto Digo Traer a un Dante Delgado Ranauro Como tu Angelito de la Guarda Que te sopla Que es el presidente De su partido Que es un expresidiario Que fue juzgado Por enriquecimiento Ilícito Peculado Allá en Veracruz Cuando fue Gobernador interino O sea No puedes decir Que ya sacaste La vieja política Cuando metes Ese tipo De dinosaurio Contigo Y es el que te maneja Lo mismo Colosio Colosio es un producto Que se está vendiendo bien Y no duden Que lo quieran proyectar Para el 2024 Pero por eso Tenemos que Concientizar mentes No tenemos que ser Como la mayoría De los 700 mil Que votaron Por Samuel Que es una mayoría Ignorante Que es una mayoría Que no lee Que es una mayoría Clasista Que es una mayoría Aquí Bueno Digo mayoría Porque fue con los votos Que ganó Pero de 6 millones Y medio de Reggio Montanos Pues no son mayoría ¿Verdad? Pero ya vimos Que hay gente Que aunque viva En una unidad habitacional Llena de baches Con el drenaje Brotándole la cagada Pues igual se sienten Pues muy del norte Especiales De Nuevo León Y le dan Obviamente El voto de confianza A alguien Que pareciera Que los representa ¿No? De verdad es triste Muy muy triste Sobre todo porque A la mujer de Samuel Llamarla influencer Cuando es una Tontita De cerebrada Que sale a decir Imagínate tú Que te haga famosa Por Fosfo Fosfo O sea ¿Qué pedo? Pero lo peor Es que tengas Es que tengas Seguidores ¿Fans? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? Bueno es que si se necesita Si se necesita Tener mierda En la cabeza Porque fuera de eso No lo entendería Y no lo voy a entender No lo voy a entender La neta Ahí está mi opinión Personal De Samuel Oigan Gracias a todos Los que están compartiendo A todos Los que aquí siguen Vamos a seguirle dando Por favor Compartan en páginas Les tengo la noticia Pero llegamos A mil Y se las doy Denle Compartan por favor Compartan Y háganme la pregunta Que quieran ¿De quién más quieren que hable? Bueno Estoy muy contenta también Porque en Colima Ganó Indira Vizcaíno Vuelve a repetir Griselda Martínez En Manzanillo Oye por cierto Meco Cortés Salió a decir Güey Qué pido Salió a decir Un momentito Después de que pasaran Las elecciones Salió a decir Que habían ganado Manzanillo Colima Vas y chingas A todo lo que se llama Madre Porque eso es mentira En Colima Ganó Mi gran amiga Griselda Martínez Martínez Dos veces alcaldesa La neta Que qué opino De Lupita Jones Ay no Cállense Porque no quiera Las trans Que no ven Que nosotras No somos Mujerts Verdaderas Auténticas Y no nos quiere La Lupita Jones Envidiosa Como ella ya está Más para allá Que para acá La verdad Envidiosa Bueno Qué opino De Lupita Jones Ahí les va Ay no Soy una Perra Más perra Que la Si la neta Qué opino De Lupita Jones Bueno Lupita Jones Es una mujer Clasista Una mujer Muy clasista Racista Incluso Recuerden Ustedes Que Lupita Jones Tiene en su haber A una transexual De Zacatecas A la cual Denostó Y por Su comentario La compañera Se suicidó Por el rechazo Que obtuvo De Lupita Jones Y lo que dijo Lupita Jones De las personas Transexuales La compañera Se suicidó O sea Eso tiene en su haber Lupita Jones Digo Dentro de toda su carrera Aparte de dos coronas De Miss Universo Con la de ella Tres Tienen en su haber Eso Es una mujer Clasista Es una mujer Con la doble moral Que caracteriza Al prián Esas que se Espantan de los huevos Y se abrazan De lo que les encanta A muchos de ustedes Aquí Este Entonces Se me hace una mujer Hipócrita Falsa Cuando tuvo la oportunidad De desarrollar su talento Como directora De nuestra belleza Para darle a México Coronas y coronas Hemos sabido Por programas De espectáculos Que la mujer Es culera Que la mujer Les puso el pie A muchas Para que no lograran El objetivo Y ella fuera Durante muchos años La única Mis Universo Que este país Había dado Hasta que de plano Le dijeron Oye ya Sácate a chingar Ya no Y vino Jimena Y ahora esta Pero esa es la realidad Y no me pueden decir Aquí que no Porque esa es la historia De Lupita Jones No Pero también Contra quien iba Que bueno que no ganó Ninguno de esos dos Contra ese señor Asqueroso Ripilante Repulsivo De Jorge Han Ronk Un cacique De Baja California Un tipejo Que hoy está aquí Mañana está allá Y que como quiera Y acomode el lugar Y cada que oye Que hay elecciones Déjame anoto Donde me Donde me Me dejen Donde me den chance Un tipejo Que denosta Que a todas luces Se ve que Pues de repente Se sale de sus cabales Un tipo muy 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 ofensivo Claro Claro con las que se dejan Vea Porque yo lo mando Rápido a chingar A su madre Me dura dos segundos Pero Si guácala No tenían opción En Baja California Y que bueno Que no ganó Ninguno de esos dos Sale Hablo de Querétaro Querétaro un estado Panista Un estado Que no suelta Ese yugo Ese Ese Lastre Que ha sido El pan Para ellos Porque Querétaro Pues es Querétaro Y ya No Proyecta Como otros estados Que detonan Algunos gobernantes Su economía Que se oye hablar De Querétaro Por algún proyecto Relevante En el país O algo A una mega obra Pues no Querétaro Ha sido la cuna De las ratas Del pan Ha sido donde Ha sido como Un laboratorio Si Para ver como Recordemos Que de ahí viene Ricardito Anaya Es un bastión Panista Saben comprar A la gente Aparte por ahí La gente de Querétaro Es como la de Monterrey Una que otra Elitista Clasista Son pendejos Si Viven en la pinche Misma colonia Y se sienten como Doña Magda De vecinos No Así Muy mamones Pero pues igual Muertos de hambre Algunos Con todo respeto Digo Para quien se quiera Poner el saco No vayan a decir después Ay Michelle le dijo A todos los de Querétaro No A la bola de pendejos Que siempre votan Por lo mismo Y se dejan comprar Si La neta Porque no dejan avanzar Ni progresar a su estado La verdad A pesar de que tuvo un ¿Qué piensas de Noroña? Todo mi respeto Y admiración Aunque a veces la caga También Como todos Yo también la cago Todo la cagamos Pero Noroña es Noroña Sale Entonces Pues si Hay muchos comentarios Muchas otras cosas Que hacer Que decir Gracias Dice Los Yunes De Veracruz Bueno La familia Yunes La familia Yunes No deja de querer Mamar de la vida Pública del país Primero necesitamos Ver quien es Miguel Ángel Yunes Miguel Ángel Yunes Tiene incluso Por ahí Una acusación Muy fuerte De pederastía Este Supo Encumbrar A sus hijos Fíjense Como son los políticos Güey Como son de miserables Que llegan al cargo público Y preparan a sus hijos Y a las generaciones Para que sigan Y sigan Y sigan Asegurando la herencia Porque ellos de eso Viven Los pinches parásitos Parece que no puedes Agarrar Servir Y sin irse a chingar A tu madre Como no sabes Hacer otra cosa Deja ahora voy A la diputación A la senaduría A la pinche regiduría Pero donde me toque hueso O sea Es que es el México Que tenemos Y es el tipo de gente Que nos ha tocado ver No todos Hay sus honrosas excepciones Hay servidores públicos Que dices Hijo su pinche madre O sea Este güey Si, si hizo Si hizo O lo vimos No se si robó No me consta Porque luego es muy fácil No, robó, robó, robó Digo De los que si robaron Pues si nos consta Todo lo que entregaron Al país Pero La neta Compartamos por favor Para que ya les de la noticia Compartamos, compartamos, compartamos Ay Jesús Ya parezco la de Compartamos banco Oigan Ahí les va la noticia Gracias Eres una chingona Raimundo Yubi Velasquez Saludos hasta Querétaro Yubi Estaba hablando de ustedes Pedro Castellano Saludos Gracias Leti Rodríguez Gracias 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 Como, como, como Me dicen aquí A ver Ay es que no, no, no No veo Ay no, no veo Pasa muy rápido Que opinas de Junca Junca o que? No No la he visto No, no, no la conozco Realmente con todo respeto Este Oigan por favor Compartan Bueno Ahí les va Les acabo de decir Al inicio del video Que la política No termina aquí Que en realidad Apenas comienza Y apenas comienza Porque bueno La El gran movimiento Nacional Que me honro En encabezar Al lado de mi Gran compañero Hermano, amigo Y líder Armando Monter Pues bueno Vamos a tomar ya Nuestra postura Que es seguir Defendiendo la patria Que es pedir Y exigir El juicio Político Y auditoría A Lorenzo Córdoba Ciro Murayama Y el INE Nos O sea Nos tiene que cumplir La Cámara de Diputados Con ese juicio Político Que tiene pendiente Esa rata A nosotros El INE No nos ha regalado Nada Como se lo ha regalado Al PRIAN A nosotros Nos ha costado Chingarnos En la calle Con movilizaciones Con manifestaciones Con plantones A nosotros A nosotros Nos ha costado Cada servidor Público De izquierda Que llega A su cargo No somos Como ustedes Comprando Voluntades Ajenas Y vendiéndonos Y Lorenzo Córdoba Debe de tener Un juicio Y eso es Por lo que Vamos a luchar El Frente Nacional Obradorista Por supuesto Que encabeza Armando Monter Y esta vez Para que todos Lo sepan Por eso les digo Que compartan En un plazo Yo creo No mayor A 20 días De 15 a 20 días Estaremos Convocando A la Gran marcha Si Que va a partir Del Ángel Hacia el Zócalo De apoyo A la Cuarta Transformación La gran marcha De refrendo Apoyo A nuestro presidente Y la 4T Ya está en camino Siendo organizada Por el Frente Nacional Obradorista Para que en un máximo De dos semanas Nos podamos reunir Todos Los que podamos Y querramos En la Ciudad De México Para refrendar El apoyo A la 4T Y dejarle una vez Más al PRIAN Como le dejamos Claro a Frena En aquella marcha Del 20 de Octubre Quién es quién Y que el pueblo El tigre Sigue respaldando A su presidente Las movilizaciones Que vamos a hacer Por parte del Gran Movimiento Nacional Son en apoyo A la 4T Y esperamos Contar con Todos ustedes Porque esta va a ser Una fiesta De celebración Porque no festejar Once gobernaturas Y una mayoría Rotunda En la Cámara De Diputados Se debe festejar La debemos festejar Todos juntos Y en unidad Y ahí vamos a estar A la gran marcha De apoyo A la 4T Gracias a todos Pues ya les Ya les di la noticia Me da muchísimo gusto Habérselas dado Me llena de emoción Porque hace ratito Que estaba con Armando Monter Realmente me emocioné Le quiero pedir A toda la gente Que quiera Apoyar el movimiento Porque hay mucha gente Que de repente Quiere venir Y pues Necesitamos Autobuses Bajar Baños públicos Lonas Y todo lo que tenga que ver Les voy a dejar Mi número personal Es el 811-781-9000 811-781-9000 Para toda la aportación Que le quieran hacer Al movimiento Para el día Que vayamos a hacer Yo les doy la fecha No se me aceleren Una vez que les dé la fecha ¡Pum! Entramos con todo Apoyar Para que se vea El apoyo total Del pueblo Del Tigre Hacia la 4T Hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué pienso De Evelyn Salgado? Pienso que Evelyn Bueno pues también Llegó de manera Muy oportuna A salvar Salvar Los que nos querían robar Porque definitivamente El PRIAN Coludido con el INE Nos querían robar No solo Guerrero Sino Michoacán Acuérdate que Dos impugnaciones Hicieron que Bajaran a los candidatos Definitivamente Nos querían robar Pero pues Se quedaron con las ganas Se quedaron con las ganas Y se van a seguir Seguir quedando Como el chinito Nomás milando Porque no se los vamos A permitir Y porque por eso Aquí está el pueblo Para refrendar el apoyo A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Gracias Tía Pelucas Dice Saludos Gracias Gregorio Un abrazo Compartan 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 Por favor El INE Regaló Así es Leonor Galeana Dice Bravo Bravo Viste el desmadre Que A ver Es que No No leo Dice Viste el desmadre Que Dice Arriba Mi niña Linda Gracias Vicenta Gracias Xochitl Santos Belén Padilla Dice La ESA Gracias Saludos A todos Mis amores Lindos De verdad De todo corazón Gracias Por tanto cariño Tanto apoyo Tanto amor Sepan que también Vamos a echar desmadre Vamos a echar relajo A mi no todo me molesta Digo me molesta Cuando se hacen conjeturas De cosas que ni digo Ni hago Ni siento Pero de ahí en fuera Me pueden decir lo que quieran Estamos en confianza Obviamente Ya cuantos años En redes sociales Cabrón Y que me sigan hablando De usted Ni más Ustedes suéltense Suéltense Aflojando Ok Cárcel Alcabeza de vaca Pues si esperamos Que se haga justicia Oigan por cierto Antes de irme Antes de irme Déjenme mentarle la madre Al Oye Que pido con esa mamada De que Nada más le dieron O lo sacaron De la vida pública Diez años A Luis Videgaray Ni madre Investíguenlo Y que se vaya también A la cárcel O que tenga por lo menos Esa Este Restricción De los Oya Oye Pues como Como diez años Nada más Inhabilitado Y luego Los que están presos De veras Por robarse Un kilo de frijol O Kilo de carne Oigan No se vale Ya muéstrennos Otra patria Principalmente Los pinches Jueces Culeros Corruptos Vendidos Aborazados Que Oya Como es posible Pues tienen que Tenemos que tener unos jueces A la altura del país A la altura de los mexicanos O sea Tenemos que cambiar También nosotros Dejar de corrompernos Para que así tengamos Unos jueces Que no se corrompan Porque pues Y dicen Miren pinche pueblo Todo corrupto Y que a mi Que me tienen que decir Con que moral Con que cara La neta La neta Nos vemos igual Que como se ve el prián No pidiendo lo que no damos Tenemos que ser Neta De verdad Más justos Gracias Muchas gracias Saludos Dice Yo participaré En México Quiero ir a Cancún Gracias Que vayan De blanco Michelle Viva la cuarta transformación Si 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 A la marcha Hay que ir todos De blanco Pacíficamente marchar A favor de la cuarta transformación Del color que quieran Pero vayan 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 Les paso la fecha En los próximos días Saludos Díganme por favor Quiero mandar saludos De donde De donde Saludos hasta Tlaxcala Alejandro Mora María María Neida Gutiérrez Hasta Mexicali Niki Alarcón Dice Así es Un triunfo sin festejo No sabe a huevo Y vamos a festejar Bien chingón Saludos hasta Morelia Monse García Dame tu opinión De Michoacán Ay Michoacán Tierra caliente De repente No Muy fuerte Pues la situación De Michoacán Es Punto y aparte Ojalá que pronto 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 Las cosas Se calmen ahí A Cancún A Shey Novelo Yubi Velásquez Hasta Querétaro Xochitl Santos Dice Llenen el Zócalo A huevo Vamos a llenar el Zócalo Vamos a llenar el Zócalo Vamos a vernos todos ahí Vamos ahorita Por eso les estoy avisando Desde ahorita Con anticipación En un plazo no mayor A dos semanas Si Vamos a llamar O sea ya se va a llamar En estos días Pero la fecha ya se viene Va a ser en un plazo No mayor a 20 días Donde nos vamos a reunir Todos Del Ángel Hacia el Zócalo Estoy por darles La hora y el lugar Así es que Con calma Todo lo voy a poner En mi perfil Y voy a hacer también Un video especial Para lo de la marcha Ok Dice Lissetita Bonita Dice Pero en mi tierra Veracruz Morena Razó a huevo Que bueno Porque le quitaron A los yunes También sus Me entiendes Lo que se sienten Saludos Gracias Saludos Irene Chavita Ruth Gladys Dice Morena Porque es importante Que más adelante La gente Se pueda enterar Del día La hora Y el lugar En donde vamos A marchar Todos Para celebrar El triunfo De la cuarta transformación De las once gobernaturas Ganadas De manera limpia Digna Si Y ahí están Ahí están Las consecuencias De todo El trabajo Que se hizo A lo largo De estos meses Un aplauso Para todos ustedes Que se lo tienen Bien ganado Bien merecido Que no traicionaron A la cuarta transformación Que se mantuvieron Firmes A pesar De las decisiones Que no nos gustaban Que no nos gustaban Las decisiones Que tomaron Gente de la Secretaría General De Morena Como Mario Delgado A pesar De que no nos gustaron Sus decisiones Nos alineamos Como buenos Izquierdistas Como buenos Nacionalistas Obradoristas Que apoyamos Firmemente A nuestro presidente Y su gran Gran proyecto De nación A nosotros No nos movió Nada Más que el amor Por nuestra patria Y el apoyo A nuestro gran Presidente de la república Y esos que hoy Se encuentran Metidos en la casona Y que traicionaron A Morena Hicieron un llamado A los independientes Y siguen ahí En la casona Metidos Secuestrando La casa De la democracia Desde aquí Les decimos Vamos por ustedes Y su expulsión Traidores Porque no se nos Olvida La forma en la que Se le dio la espalda Al presidente Cuando más Se necesitó Vamos Y somos O no somos Así es que Toda esa bola De traidores Les tienen sus días Contados No los queremos No aportan Dentro de este Gran movimiento Saludos Chabelín Gracias Saludos Cordiales Hasta Toluca Sandra Lisetita Bonita Canadá Mercedes Torres Pachuca Hidalgo Acapulco Violeta Gracias Naica Larcón Bueno A toda la gente Que nos está viendo Y nos está escuchando De verdad Muchísimas gracias Quiero decirle a todos Los que me están viendo Aquí Que a todos los leo Que a todos Les veo el nombre Y todo Y no tienen idea Que gusto me da Que yo pueda estar En sus corazones Como ustedes En los míos Muchísimas gracias De todo corazón Porque ustedes Son Quienes hacen Lo que soy Y quienes hacen Lo que somos Todos los que a través De un medio Cualquiera que sea Estamos de pie Muchísimas gracias A todos ustedes A su lealtad A su Fidelidad Y a su apoyo Gracias de verdad Los quiero mucho Ok Gracias Dice Yubi Velázquez Saludame Saludame Desde Querétaro Mi amor Te saludo Con mucho cariño Alberto Cante Marta Jarquín Heraclides Aragón Gracias Dice Edgar Mendoza Saludos Chingona Gracias Un abrazo Marta Jarquín Mi reina Carlos Ariel Dice Saludos a Colmán Saludos a Cancún Saludos Michelita Acá de Villa Bonita De San José San José del Cabo A huevo Saludos hasta San José del Cabo Y bueno Antes de irme Les quiero pedir a todos Por favor que pongamos Muchos corazoncitos Muchos, muchos, muchos Corazoncitos Para que sepan que aquí estuvimos todos Todos reunidos Así es que muchos corazones Y nos vamos Estaré Diciéndoles a todos Y avisándoles a todos E informándoles a todos De esto que se viene Que es la gran marcha de apoyo A la cuarta transformación Les mando Miles de abrazos Los quiero Los quiero mucho Abrazotes para todos ustedes Muchos corazones Muchos corazones Nos vemos Cariños hermosos Hasta Veracruz Ciudad de México Acapulco Tlahuac Dallas Toluca Oaxaca Tustepec Tlaxcala Puebla Gracias Gracias Guerrero Nicolás Romero Saludos a Santana Estado de México Gracias Gracias Muchas gracias Un abrazo Michoacán Ay no Ciudad del Carmen A Guanajuato Bueno A Macbuzmán Pan a la tierra De mi presidente Gracias hermanos Y hermanas Los quiero Besos para todos Cuídense mucho Hasta la próxima